Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo llamado supera esa tisha que consiste en hacer 5 disparos en la cabeza sucesivamente con la ballesta primero de todo hay que aclarar que tiene que ser sucesión rápida, o sea los 5 disparos con la ballesta muy seguidos básicamente disparar a una cabeza, recargar y disparar inmediatamente a otra cabeza un buen sitio para conseguir este trofeo es en Venice Beach, ya lo habéis visto al principio del vídeo en la localización estamos en el restaurante Blue Crab, que es un punto de viaje rápido y estamos, una vez que salimos del restaurante ya veis que tenemos vallas tanto en esta parte como en la parte trasera del restaurante, yo lo he hecho aquí porque la valla es más grande y lo que tendremos que hacer básicamente es atraer a zombies hacia las vallas los zombies se quedan ahí pegados y aquí es muy fácil disparar a la cabeza simplemente nos ponemos aquí enfrente, no hace ni falta usar la mirilla simplemente aquí apuntamos a la cabeza, hacemos un disparo, recargamos, volvemos a apuntar disparamos, recargamos otra vez, tercer disparo, recargamos, cuarto disparo, recargamos y rápido, quinto disparo y nos salta el trofeo tan fácil como esto, ya lo habéis visto la velocidad es disparar cabeza, recargar y disparar inmediatamente a otra cabeza si no lo hacéis rápidos, no os saltará el trofeo lo bueno de aquí es que como estamos al lado del punto de transporte rápido de viaje rápido, ahí dentro, dentro del restaurante Blue Crab tendremos un banco de trabajo donde podremos fabricar más munición para la ballesta en el caso de que hayamos fallado por lo tanto, como os digo, este sitio es bastante fácil para sacarnos este trofeo pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo